En un acto de colaboración comunitaria, la empresa azucarera Casa Grande ha realizado una significativa donación de 15 bolsas de cemento, atendiendo a la solicitud del alcalde vecinal Huesenlao Palacios, de la urbanización 3 de octubre. Esta donación será utilizada para la refacción de la loza deportiva del sector. El psicólogo Segundo López, representante de la empresa azucarera, anunció la donación. El 3 de octubre solicitó a través del regidor, Samuel Vargas, bolsa de cemento, porque estaban remodelando esto. Y estamos, pues, la empresa Casa Grande está accediendo, está cumpliendo con esa solicitud y acá, como podemos apreciar, está el cemento. Porque queremos, yo creo que como empresa socialmente responsable, tenemos que también contribuir con el desarrollo de la comunidad. En esta oportunidad, ¿cuántas bolsas son, doctor? Son 15 bolsas de cemento Pacas Mayo. Y, bueno, pues, estamos seguros de que nuestra contribución va a tener buenos resultados, ¿no? En el quehacer, en la recreación deportiva, en el desarrollo biológico, psicológico, de los niños, de los adultos, los adultos mayores. Esperamos, pues, que se vean, estamos seguros que se van a ver beneficiados. Huesenlao Palacios, alcalde vecinal de la urbanización 3 de octubre, expresó su agradecimiento por el apoyo brindado. A través de ustedes, hasta las autoridades, regidores, todos han venido acá. Sí, hoy día se ha hecho presente la empresa Gloria como un apoyo social, viendo las necesidades que tenemos en nuestra organización, y nos ha proporcionado 15 bolsas de cemento. Y como hemos conversado con los jefes, es una primera parte, a ver cómo vamos desarrollándonos en el trabajo, y seguirá los apoyos para la mejora de nuestra organización autodenominada 3 de octubre, el pulmón del Distrito Casarante. Bueno, siempre es bueno la solicitud y también parte de su gestión como alcalde vecinal. Por supuesto, tú sabes, yo tampoco no me voy a quedar sentado esperando de que yo sé que los presupuestos están bajos en todas las municipalidades. Entonces, un grupo de amigos, consejo de una señora, una gran amiga, la señora Yuli Ocas, que me aconsejaba, y me hablaba, y me decía, hay que hacer esto, la iniciativa. Nos hemos puesto fuertes y hemos comenzado a trabajar con el apoyo primero de los vecinos, después con empresarios casarandinos. Ahora vemos con autoridades, todas las autoridades de la provincia, del distrito, regidores. Ahora se suma a esta gran lucha y este gran apoyo a la empresa Gloria. Y eso demuestra su sensibilidad social y su gran ánimo de hacer mejoras en beneficio de la juventud, del deporte y la educación. Por supuesto, usted ha dicho algo muy importante, de que el presupuesto de los municipios es muy bajo. ¿Con gestión se puede hacer? Y esto ojalá que sea invitado por otros alcaldes vecinales. Por supuesto. Nosotros no estamos para extender la mano al municipio. Pero lo que tenemos es que también hacer gestión, pedir apoyo, moverse, ¿no? Para poder realizar estas cosas. Esto se ha realizado gracias a gestión, el tocar puertas, a buscar amigos. Y ustedes ven, cada día, más bonito, cada día llama la atención. Y todas las personas ahora están enfocadas a ver este ejemplo que se está pasando en 3 de octubre, que es con el apoyo de los vecinos y especialmente de ustedes, de los medios de comunicación que están haciendo llegar las necesidades que pasan en nuestro distrito. El regidor distrital, Samuel Vargas, también se pronunció sobre la donación, resaltando la importancia de la colaboración entre el sector privado y las comunidades locales. Nosotros sabemos que casi no solamente las municipalidades, todas las municipalidades viven una crisis debido a los malos manejos de algunos gobernantes, ¿no? Entonces es por ello que yo me vine para acá conociéndolo a Juancelar Palacios. Me vine un día, como les vuelvo repitiendo, yo sí tengo identificado muchos parques, no solamente acá hay Casarantes, ¿no? De Roma, de Moca, de Santa Clara, de los campos de fútbol de Moca, de Roma, de todo. Yo sueño, por ejemplo, que el estadio de Casarantes tenga un gimnasio, ¿no? Sueño con que el estadio de Roma, cuando se da los arreglos, también se haga un gimnasio, ¿no? Porque la única manera de sacar adelante a los niños, a los jóvenes, es dándoles oportunidades, dándoles todo el material para que ellos puedan potenciar su talento. Ustedes han visto que hace poco se han relacionado como cinco jóvenes, ¿no? Jóvenes que quizás no están bien preparados físicamente, no están muy bien alimentados, ¿no? Entonces, volviendo a esto de acá, entonces, yo un día vine y le dije a Juancelar, Juancelar, le digo, vamos a hacerte este trabajo, ¿no? Le enseñé mi plan, no le dije hasta acá. Y entonces coordinamos con un área respectiva que le hicieron para IEP, distribuyó a la gente, le digo, acá lo que tú tienes que hacer es que tienes que avergonzar con la población. Le dije, bueno, vamos a hacer la primera cajonera. Le vi a mi amigo Tamona, le digo, Tamona, pues ya me dice, bueno. Entonces, él no fue el que dio lo primero, fue la señora, la profesora Danita Ramírez, que dio las dos primeras bolsas. De ahí empezaron a hierar los apoyos, apoyos. Mira, hoy día, por ejemplo, se terminan prácticamente diez bolsas de cemento también. Falta un poquito, nos queda una bolsa, creo, ¿no? Entonces, y mira cómo la empresa viene con 15 bolsas de cemento y nos va a ayudar para terminar esto. Y también, en la parte que está acá donde están las cajoneras, va a ir un sartinel, ¿no? Un sartinel así, un sartinel que va a delimitar el campo de los dos deportivos con unas pequeñas tribunas que van a ir a hacer en medio de las cajoneras. Sí, tribunas chiquititas, sí. O sea, pero todo manejado con el apoyo de la población, ¿no? Entonces, estamos por buen camino porque la gente está apoyando. Gracias. Gracias.